Mujeres, vamos, vamos, a lo que vivimos, vamos Muchachos, vamos, vamos, a lo que vivimos, vamos A gozar, vamos, vamos, a lo que vivimos, vamos Vamos, vamos, a lo que vivimos, vamos Eso, a bailar Vamos, vamos, a lo que vivimos, vamos Vamos, vamos, a lo que vivimos, vamos Vamos, vamos a lo que vinimos, vamos, vamos a lo que vinimos ¿A qué vino usted? ¿A qué vino usted? ¿A qué vino usted? ¿A qué vino usted? ¿Usted vino a aburrirse? ¿Vino a aburrirse? ¿Vino a sentarse? ¿O vino a marearse? Entonces explíqueme a qué fue que usted vino Yo vine a beber, yo vine a bailar, yo vine a gozar, yo vine a disfrutar Pues si vino a eso muchacho, que alguien me sacara y... Vamos, vamos a lo que vinimos, vamos, 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 a lo que vinimos, vamos, a lo que vinimos, vamos ¡Cachimbo! ¡Eso! ¡El Diego con la jovena! ¡Viva! ¡Viva bailar! 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 Yo vine a beber, yo vine a bailar, yo vine a gozar, yo vine a disfrutar Y si vino a eso muchacho, que a mi me sacara Vamos, vamos, a lo que vinimos, vamos Vamos, vamos, a lo que vinimos, vamos A lo que vinimos, vamos Vamos Vamos, vamos, a lo que vinimos, 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 vamos Vamos, vamos Venga, venga Cabanero, bózalo, bózalo Boterito, bía Muchacho, a lo que vinimos, vamos Vamos, a lo que vinimos, vamos Vamos, a lo que vinimos, vamos Vamos, a lo que vinimos, vamos Gracias.